La Perdición de Lisboa que tiene como núcleo un hecho histórico muy relevante como fue el terremoto de Lisboa de 1755. Se titula La Perdición de Lisboa y quizá nos preguntamos, yo me preguntaba después de que escribiera Carlos Isidro sobre el libro de la Galana que es autor del libro de la Galana donde narra la vida de nuestra heroína local, Juana Galán. Y pensamos, bueno, pero yo pensaba ¿qué tiene que ver la perdición de Lisboa? ¿qué tiene que ver el terremoto de Lisboa con Valdepeñas? Bueno, pues en este libro él es capaz de aunar lazos entre España y Portugal y lo hace también entre Valdepeñas y Lisboa. Dentro de los protagonistas de este libro pues contamos por ejemplo con la Aratea que es de Valdepeñas y otros personajes que no voy a desgranar que también son de Valdepeñas. Y se trata pues un poco de mostrar las diferencias pero también lo que nos acerca culturalmente entre los dos países, entre Portugal y entre España. Yo le decía, es una manera un poco de a través de las páginas de esta novela pues destacar aquello que nos diferencia pero que también esas diferencias si las sabemos aprovechar nos pueden enriquecer a los dos países. Yo quiero felicitarle y darle la enhorabuena lo he hecho anteriormente en el despacho porque la verdad no es solo como está escrito el libro que cada página, que cada capítulo te invita a leer el siguiente y estás deseando conocer qué ocurre en esta historia y sobre todo hace un recurso utiliza muchísimo la descripción y utilizar la descripción parece que es algo sencillo es decir, pues había una mesa, una silla o no sé qué, no recrea los ambientes algo que es muy complicado y hace unas recreaciones de cada situación de cada ambiente que creo que le da un toque especial a esta novela y luego también como parte se desarrolla en Lisboa creo que no desvelo nada no quiero hacer spoiler se desarrolla en Lisboa pues lógicamente hay diálogos que se realizan en castellano y en portugués esos diálogos en castellano y portugués pues hacen aún más que te metas en los diferentes personajes que participan en la novela y bueno, creo que ha sabido muy bien cómo unir tanto Lisboa con Valdepeñas también por un hecho que ocurre que es importante en el desenlace de la novela al final pero que no lo puedo desvelar y que también forma parte de la historia de Valdepeñas y bueno, pues quiero desde aquí invitar a quienes sigan estas informaciones a que compren el libro de Carlos Isidro Muñoz de la Espada porque sin lugar a dudas les va a gustar y bueno, creo que es un buen regalo para estas fechas que se acercan de Navidad qué mejor que regalar cultura y además hacerlo pues con un autor local que tenemos el lujo de que escribe también así que ya os dejo con Carlos Isidro Muchas gracias, Vanessa Bueno, pues nada simplemente decir que bueno como has comentado yo vengo del cine entonces para mí era muy importante sobre todo que la gente visualizara las escenas visualizara los personajes y también pues el vestuario y la riqueza que había en el siglo XVIII y también que imaginara cómo era el Valdepeñas de esa época y también todas las relaciones que había entre España y Portugal España y Portugal son dos países que siempre han estado uno al lado del otro y por circunstancias históricas no estamos juntos eso es lo que se preguntan mucho en el extranjero cómo es que España y Portugal estando siempre ahí teniendo una historia tan común siempre estamos separados incluso podríamos decir dándose la espalda pues esta novela lo que busca un poco es que podamos ver esos lazos en común que tenemos que es algo muy bonito unas culturas muy bonitas y muy ricas muy diversas pero que siempre tienen algo en común también hoy hemos querido traer aquí un pequeño recital de fado para ver incluso la semejanza que pueda tener con nuestra música tradicional con nuestra copla la relacionan mucho con el flamenco pero yo creo que nosotros nos vamos a sentir identificados y bueno simplemente que he intentado que esta novela se lea muy rápido sea muy dinámica que la gente le enganche y que se enamore de los personajes bueno muy buenas tardes a todos y a todas de la perdición de Lisboa el último libro de Carlos Isidro Muñoz espero que espero que quienes no hayan no hayan leído aún el libro con lo que hoy les contemos las tres personas que estamos aquí en la mesa pues seamos capaces de transmitirles ese gusanillo para que para que lo lean la gente nos vemos